Revelan que Argentina utilizó robots disfrazados de humanos para ganar el mundial. Dios mío, nunca fue bueno, lo cambia todo. Y es que luego de varios rumores que apuntaban a un fraude de Argentina para ganar el mundial de Qatar 2022 y que cada vez salieran más pruebas de que todo era verdad y los boludos hicieran trampa para alzarse vencedores aunque no se había descubierto qué técnica utilizaron, finalmente de forma sorpresiva e impactante y en un hecho que ha estremecido al mundo entero se reveló que la selección de Argentina pudo fraguar la trampa más grande de la historia. Y es que no compró los partidos, dañó a los rivales o se valió de tácticas humanas, sino que fue más allá y en un plan maquiavélico y millonario utilizó robots humanoides de máxima generación a los cuales disfrazó de todos los jugadores de la selección argentina con la finalidad de que los robots se presentaran en la cancha a jugar y al tener una agilidad y desempeño infinito mejor a los humanos pudieron ganar la copa mundialista aunque evidentemente se trata de un terrible fraude. Tras realizar una investigación se descubrió que los políticos de Argentina endeudaron fuertemente a su país al utilizar el 50% de su Producto Interno Bruto en financiar y crear 26 robots humanoides que tenían la forma de Lionel Messi, Ángel Di María, Jerónimo Rulli, Gonzalo Montiel, Papu Gómez, Dibu Martínez y los otros jugadores que acudieron al mundial los cuales tenían la capacidad de correr a grandes velocidades y tener una fuerza mayor a la humana así como nanotecnología de punta que les permitía tener una precisión exacta a la hora de atrapar el balón y lanzarlos a la portería lo que evidentemente dejaba no en menor sino en total desventaja al equipo contrario los directivos de la FIFA no se hubieran atrevido a confirmar la noticia si no fuera algo totalmente real en cuanto se enteraron que los jugadores de Argentina en realidad eran robots de última tecnología disfrazados de humanos realizaron una investigación en donde incluso estuvo involucrada la DEA y la CIA y donde el propio presidente de Argentina podía ir preso si no revelaba la verdad finalmente se descubrió con pruebas fehacientes que Argentina decidió mudar a su país y empobrecer a más de la mitad de los habitantes al utilizar el 50% de su Producto Interno Bruto para crear estos 26 robots humanoides que pudieran correr y lanzar tiros precisos para ganar el mundial estamos hablando que este plan se creó desde el 2018 justo al final del mundial de Rusia donde Argentina dolido por no ganar la copa creó un plan para obtenerla de una forma segura el próximo mundial aunque fuera con métodos poco ortodoxos ejecutar un plan perfecto no iba a ser fácil y mucho menos barato sin embargo a los políticos argentinos no les importó endeudar a la mitad de la población con tal de financiar su maquiavélico plan fueron cuatro años en donde se construyeron robots hechos a las medidas exactas de los 26 jugadores argentinos que irían al mundial y no solo eso durante meses se escanearon los cuerpos gesticulaciones y expresiones de los futbolistas para hacer cuerpos de látex extremadamente perfectos que simularan ser los verdaderos jugadores así toda la gente pensaría que enviaron a los mejores futbolistas de Argentina cuando en realidad eran robots clones diseñados para tener una precisión exacta en la cancha dejando en desventaja por supuesto a los verdaderos humanos estamos hablando que cada robot costó cerca de 8 mil millones de dólares excepto el de Lionel Messi que tuvo un costo de 20 mil millones de dólares ya que tenía un sistema extremadamente sofisticado que lo hacía imparable en la cancha y gracias a eso obtuvieron el triunfo incluso se revela que este robot de Messi ha sido el más caro más inteligente y mejor creado en la historia de la humanidad ya que incluso toma decisiones propias además de ser perfecto en la cancha relata un investigador según comentan varios reporteros el equipo argentino ya ha regresado a la copa mundialista sin dar explicaciones además de que se detuvo a los dueños de la selección a los 26 jugadores e incluso el presidente de Argentina será llamado a declarar por el impactante fraude y todos podrían recibir una sentencia de 50 años de prisión por prestarse al plan de mandar robots disfrazados de humanos para ganar la copa mundialista de la forma más fraudulenta posible y y y y y y y